Leodita Veras, otro de los dominicanos destacándose en esta serie mundial, cuéntame cómo ha sido la experiencia. Algo especial, una bendición estar aquí hoy en día y haciendo un sueño realidad, me entiendo. Tu primera serie mundial, ¿ha sido lo que te esperabas? Sí, sí, de lo mejor. En ese jardín te has destacado bastante, has dado una jugada que han dado de qué hablar, ¿cómo ha sido esa preparación? Simplemente trabajando cada día, buscando la manera de mejorar. ¿Qué momento de esta temporada o de esta post-temporada describes que ha sido el más significativo para ti? El día a día, para mí cada juego es importante. El primer juego en casa de esta serie fue bien importante. Luego de vivir todo lo que has vivido en esta serie, ¿qué ha cambiado de la mentalidad en ti? ¿Qué has aprendido? ¿Qué ha aportado a tu carrera y también a lo personal? Porque de todo se aprende. De todo, aprender a valorar cada segundo dentro del terreno, yo creo que eso es algo que he aprendido bastante. ¿Te ves jugando en la Liga Dominicana? Todavía, ahora mismo mi enfoque es ganar el anillo aquí, todavía no sé. Háblame de ese acentico, porque como que no suena como muy dominicano. Ah, nada, nada, simplemente buscando la manera de que se me entienda. Próximo sueño de León y Taveras, aparte de me imagino ganar una serie mundial, ¿cuál sería? Seguir dando el 100% y mantenerme aquí por muchos años. Bueno, pues un saludito a toda esa gente que te sigue y te apoya. Un saludo a la fanática dominicana, gracias por el apoyo y espero lo mejor de nosotros. Bueno, muchísimas gracias y suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!